...pero antes nos vamos a ir hasta grado, porque allí sí que también nos proponen una iniciativa, un proyecto intergeneracional para que los mayores jueguen con los pequeños, los pequeños con los mayores, vamos, vean. El mito que dice que los jóvenes se aburren con los mayores no es verídico, al menos en grado, porque desde hace unos meses se desarrolla el programa intergeneracional Será por Años, que pretende unir a los niños con la tercera edad. Buscamos las relaciones para beneficiarse unas generaciones de las otras, de todas se aprende. Los mayores dicen que aprenden de los jóvenes y los jóvenes aprenden mucho de los mayores. Y sus historias les vienen de maravilla, porque pone a cada uno en su sitio y a todos en el mismo. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha este programa? Este programa comenzó hace tres meses aproximadamente, por una idea de nuestros técnicos, que vieron bien el mezclar generaciones a ver qué resultaba. Fue un éxito, se celebraron unas jornadas en el ERA, en la residencia de ancianos, con juegos de mesa fundamentalmente, y luego desplazamos aquí a nuestra sede, a los ancianos, para que empezaran a familiarizarse con la web. Y hubo unas partidas de bolos que habría que verlas. Hoy estamos con parchís, bueno, con cartas, con futbolín, hay diferentes actividades. Diferentes actividades. Ayer fue el día del bingo, ya estuvieron juntos, hoy es esta actividad, y mañana tienen la decoración de los huevos, de Pascua. Emilia Barrio, técnico de juventud del Ayuntamiento de Grado, buenos días. Hola, buenos días. Aprendemos también de los pequeños, ¿no? Sí, de los pequeños y de los grandes, de todo el mundo se aprende. ¿Cómo está funcionando este programa estos días? Pues la verdad que muy bien, estamos muy contentos, tanto por la parte de nuestros jóvenes, que se implicaron mucho en este proyecto, como los mayores, que al principio eran un poco reticentes, por eso de que la juventud les queda un poco lejos y ya no recuerdan cómo eran ellos, ¿no? Tiene algún que otro estereotipo del tema, y la verdad que está resultando muy bien, y por las dos partes muy contentos y con ganas de seguir haciendo cosas a esta línea. Actividades que realizáis por la mañana, ¿verdad? Aprovechamos cuando los chavales no tienen clase, porque durante el periodo escolar, bueno, siempre tienen horarios muy apretados y tienen menos tiempo. Entonces aprovechamos el periodo de vacaciones y cuando hay algún puente, para hacer las actividades. Señora, ¿cómo se lo está pasando? Encantada, maravillosa con estos chicos que saben más que nosotros ya. ¿A qué están jugando? A la brisca. ¿Y los peques saben jugar? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, juegan con sus abuelitas, las bisabuelas, y bueno, me cuentan que ellos aprendieron con ellas, y que están encantados, que les gusta mucho la brisca. Estamos empezando. ¿Están empezando? Bueno, ¿qué le parece jugar con los pequeños? Fenómeno. ¿Sí? ¿Da mucha guerra o no? No, no, qué va. ¿O da más guerra usted? No, aquí tengo que callar. ¿Qué callar? ¿Que da mucha guerra o no? No, no. ¿No? Bueno, no lo dices muy convencido. Juega bien. ¿Sí? Sí. Bueno, que me han chivado que usted ganó a la Wii, a los bolos. Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y se apañó bien ahí con las nuevas tecnologías? Hombre, con los chavales, que yo eso no lo viera. ¿Son buenos maestros? Sí, esas cosas las más que los otros. Sí, ¿eh? Pero bueno, ¿ustedes les habrán enseñado también cocinas a ellos? Aquí, con esos círculos, ese círculo de los bolos que nunca los vi, aquí vas a ver. Te digo que en otras cosas, como, no sé, jugar a las cartas o algún druquín, ahí tendrá usted... Ahí quede campeón. ¿También? Sí. Bueno, pero lo gana todo. Bueno, de momento sí. Son muy inteligentes desde pequeñitos. Nos quita muchos años, ¿eh? Oye, a mí me quita mucho. Nos contagian esa juventud. Sí, pero no voy a decirle edad. No, 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 ni mucho menos. No voy a decirle edad, solamente que ellos son magníficos, inteligentes, muy educaditos y, bueno, saben muchos juegos. Muchos. Y a ver, los peques, ¿se aburren con los mayores o no? No, no, nada nos aburrimos. ¿Nada, no? Nada, lo pasamos muy bien. ¿Y aprendéis mucho con ellos? Sí, bastante. ¿Habéis jugado con ellos? Uf, tuvimos, ya hicimos un torneo, un poco jugando al bingo, después les enseñamos nuevas tecnologías, como jugar a la Wii y el ordenador un poco, después ya el parchís y ya, ya tenemos pensado hacer más actividades con ellos. Nada, a seguir divirtiéndose. Gracias, chicos. Gracias, señora. Y gracias a ustedes. Gracias.